¿Quién por qué te dijo que fuera para allá? ¿Quién por qué te dijo que entrara para tacar? Abelino. ¿Quién Abelino? El chiquito. ¿Quién Abelino? Abelino. ¿Quién dijo que entrara para allá? Sí. ¿Y que rompieron la puerta? No. ¿Y por qué tú la rompiste? ¿Cómo es sin querer? Porque fue sin querer y que la rompiste. ¿Pero tú estás como que eso era una botella y se te cayó? No, no. Es una puerta de hielo. Es una puerta de hielo. Entonces, ¿cómo sin querer tú la rompiste? Porque yo quería entrar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para entrar para allá, pero no hay. Pero por el que se cumplió y todo. ¿Y él te conoce también? Sí. ¿Con qué nombre te conoce? Es un chiquito. ¿Sin chiquito? Sí. ¿Y tu cargobo? Sí. ¿Y tu chiquito? No. No. ¿Tú quieres o vas a cabo? No. ¿Tú vas a cabo un chiquito? Sí. Yo saqué una de menos. Yo no voy a sacar la otra.